Se les conoce por muchos nombres Y asumen muchas formas Llevamos asombro Y esperanza Llevamos alegría Y sueños Somos Sandman El Hada de los Dientes El Conejo de Pascua Y Santa Y nuestros poderes son más grandes De lo que puedas imaginarte Nuestro trabajo es Proteger a los niños del mundo Porque mientras crean en nosotros Los cuidaremos con nuestras vidas Ese sueño terminó Es tiempo de que el miedo reine en el mundo Jamás habíamos enfrentado mayor amenaza Y así pelearemos Pelearemos A volar señorita Y no tomen prisioneros Nadie corre contra un conejo amigo Mi ejército está listo Todos al trineo Prepárense ¿Dónde están los cinturones? Aquí no tenemos eso Aquí vamos A todos les encanta el trineo The Dreamworks El origen de los guardianes El origen de los Pero El origen de los años El origen del futuro each Gracias.